Campesinos y productores agrícolas de diferentes estados del país bloquearon al menos 42 tramos carreteros para exigir al gobierno federal la entrega de recursos en apoyo al campo. Los manifestantes exigieron al gobierno federal reconsiderar las políticas con el agro mexicano, ya que la cancelación de programas como Procampo y otros que quedaron suspendidos son un fuerte golpe al campo, aunado a las pésimas condiciones que este sector enfrenta con la sequía. Los afectados señalan que si los recursos que se entregaban en los gobiernos anteriores eran escasos, con la llegada de la nueva administración y sus políticas de austeridad redujeron considerablemente. Asimismo, tienen que invertir grandes cantidades en los insumos como diésel, fertilizante, insecticida, fungicidas, semillas, entre otros, mientras que los precios de las cosechas están estancados. La denominada Movilización Nacional por la Productividad inició en algunos puntos a las horas y contempló cierres carreteros en los estados de Veracruz, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Campeche, San Luis Potosí, Yucatán y el Estado de México. En este punto, las casetas afectadas fueron la México Pachuca, Tulancingo, Tenango Ixtapan, Atlacomulco, la México Querétaro y El Dorado. Entre las demandas del sector agrícola se encuentran el respeto al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, etiquetado en el Presupuesto Federal de este 2019, evitar el desmantelamiento de la estructura orgánica del azader, crear una comisión permanente de atención al campo, crear comisiones estatales, privilegiar la existencia e impulso de los programas de comercialización y ordenamiento de mercados y el impulso a la autosuficiencia alimentaria y de sanidades. Los productores afectados advirtieron que el paro no cesará hasta ser escuchados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el mandatario dijo que el gobierno no cederá ante las protestas y criticó a los líderes campesinos y a los potentados que se beneficiaron con los recursos públicos durante varios años. El apoyo va a ser directo y si hay problema porque existan bloqueos o inconformidades o protestas, no vamos nosotros a ceder en nada. No es de que, a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante. ¡Ahórrense el tiempo! Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.